Gorro nocturno no sirve, el guisante va a ser, va a ser la guisante, vamos Va a ser ella al final Pero bro, a ver, a ver, espérate carnalito, no pueden, no, es que no pueden avanzar bro No pueden avanzar, yo me la juego, yo me la juego, yo me la juego Yo me la juego, yo me la juego, quien no arriesga no gana bro, quien no arriesga no gana Mira, métanse, métanse, métanse No, jojo, jojo, bueno pues Es el Quique, muchas gracias Quique, muchas gracias No bro, no, 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 le di en X, quería saltar, no Quique te fallé Vamos a aplicar la misma, es que es arriesgarse bro, arriesgarse y cuando veas que, es que mira Tira esto aquí Ahí estás Vámonos, 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 vámonos Ahí estás bro, ahí estás, ahí estás Podríamos terminar con estos que están aquí, verdad, sí, sí, sí Están de campers bro, están de campers Ve bro, ve, 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 ve Bro, 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 qué jugada, qué jugada, qué jugada Ahí está el científico, verdad, no te la juegas demasiado bro No, nos tumbó, nos mandó a volar, ve, ve, ve Buena jugada, eh, buena jugada, ahí la que nos salió Están muy camperos, pero el equipo no Ah, sí, 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 sí La conseguimos bro, la conseguimos Creo yo, que si nosotros no nos la hubiéramos jugado Neta No hubiéramos pasado, eh, no hubiéramos pasado No me digas, no me digas, siempre están en one shot Buenísima, buenísima Me voy a viciar después del directo No, no, a este juego todavía Amigos, mañana no creo ser el directo del concierto de Fortnite Porque no han dicho si van a dejar el copyright o lo... Buena, 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 buena Vámonos, tirando hostias, tirando hostias ¿Por qué? O sea, sí quiero hacerlo, pero... No creo, es que... Como está lo del copyright Como está lo del copy Si hago el directo en Twitch, se me va a silenciar todo el directo Se me va a silenciar todo el directo de Twitch Y para descargarlo y volverlo a subir Va a estar difícil Sin sonido, va a estar todo mal Al igual que nos la podríamos jugar, eh Vámonos, vámonos No nos guanchotean, no nos guanchotean, no nos guanchotean No, 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 no Sí, 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 racha de cuántas Cuántas rachas, cuántas rachas llevamos Cuántas rachas llevamos Vamos a ponernos aquí Ahí estás, ahí estás Con que nos ven un setapejazo Y nos arruina el momento, bro Porque es lo que nos va a pasar ahorita El setapejazo nos va a arruinar el momento Por ejemplo, aquí hay gente No, vámonos, tirando hostias, vámonos, tirando hostias Tirando hostias, vámonos por aquí Uy, qué huida Bastante fuerte, eh Fuertecita Alcanzamos a subir por aquí Aquí hay gente Nos van a venir por aquí, bro La táctica es ir por aquí La táctica No, 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 no Puede ser, casi, 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 casi ¿Nos están siguiendo? ¿A qué sistema es verdad? Están ellos dos Al igual ya hacemos esto Hacemos esto, hacemos esto Yo sé que van a venir Tú lo sabes Yo lo sé No vino Pues nos la jugamos No importa Y por eso, amigos, no Vámonos 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 Conciertos sin música No creo que les guste Pero la neta A mí me gustaría grabar el video Así completito Y subirlo bien, bien No, de buena calidad Pero obviamente como yo Tengo Mi play Bro, 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 bro Se vienen, se vienen, se vienen Vámonos aquí Nos va a venir un setepejazo Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Rachas de cuantas, bro Racha de cuantas Así ya nos sacamos una rachota, ¿no? Si alguien pone O ve ahí Que nos sale eliminación O racha de puntos Que me diga Porque llevamos unas Diez o quince por ahí Diez o quince por ahí, ¿eh? ¿Otra más? Eliminación crítica ¿O qué? Ahorita les pongo atención Este igual va para el YouTube Aunque sí Aunque nos maten ahorita Pero la subo Y nos estuvieron matando al principio Pero la Es que no me la quiero jugar ya mucho No me la quiero dejar jugar demasiado Están de ese lado Al igual Echamos un vistazo Y nos echamos a correr con Bro, bro, bro La que se va a armar aquí La que se va a armar aquí No, bro No, no, no ¿Ahí estás? ¡Uh! ¡Vamos, estoy andando, estoy andando, estoy andando, estoy andando ¡Uh! ¡Buena partida, bro! ¡Buena partida! Me estoy emocionando Me siento feliz Con todo el apoyo ¡Uh! ¡Racha de veinte! ¡Racha de veinte! ¡Racha de veinte, bro! No creo Nunca me imaginé Sonic Que si ves esto, bro Te adoro, men Te adoro Fuiste mi inspiración Todos ustedes Los seguidores que están viendo el directo Son mi inspiración Vamos a ir por aquí Porque aquí hay un zombie Que quiere ser funado, eh Vamos a poner esto por aquí Miras, acerca Ahí estás Veintiuno Y no perdemos racha ¿O sí? ¿Todavía? Este men Nos la quiere armar Vámonos, 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 vámonos Me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado Vamos a dar vuelta Prefiero dar vuelta Ok, ok, ok Vamos a dar vuelta rápido Y no perder tiempo Vámonos Este men Nos va a tirar el zombidito Nos va a tirar el zombidito Creo que no nos vio Pura imagen nuestra Es verdad, no nos vio Ahí estás Racha de cuántas Racha de cuántas Nos la haría Uy, veintitrés, ¿no? Veintitrés Si no me equivoco Te imaginas perderla Antes de la treinta Neta, neta Me pongo a llorar, bro Ojalá no aparezcan No, no, no Me la jugué demasiado Chicos Me la jugué demasiado Racha de cuántas Estuvo buena, ¿eh? Estuvo de maravilla Ya es la zona final Agarramos las baterías Y si podemos ganar Pues muy bien para nosotros Veinticinco No, bro Me hubiera gustado Sacarme la de treinta Aunque no me den nada ¿Sabes? Pero Treinta sin morir Uf Hasta me va a dar gusto Ahora sí salir ahí En la pantalla final Oh, manches Hay que ser cuidadoso Es que Yo cuando juego Fuera de directo Nada más quiero ir por bajas Yo estoy jugando táctico Porque Sabió la jugada Y no están comentando Porque cuando comentan Nada, no es cierto Nada Prefiero Perder una gran partida A que Se vaya la gente Y diga No, este men no lee Ahí está Te ayudamos Tomamos Este robot Ahí está Tiramos este aquí Ok Ok Racha de cuatro ¿No? Otra vez No me digas Que otra vez Cubramos a este men Ya estoy Jugando de loco De locos Ese men se fue Estoy muy campero La neta Estoy muy campero Pero con tal de Ganar la partida Y que termine bien Nada más Ya Perder me da igual Pero Ganarla Me ayudaría muchísimo Es que neta Ver los videos del Sonic Charlie Vengo inspirado Vamos a dar vuelta Para agarrarnos Por las espaldas Obvio Ya nos vieron Ellos ya nos vieron Si no O también no Ponemos esto aquí otra vez Ahí estás Nos la ganaron Pero no importa Ese men nos pudo haber echado Un set a pejazo Ahí estás Me quito Porque vaya a suceder Lo de Te ayudo bro Te ayudo Te ayudo No bro Al final Vamos a terminar Comiendo Comiendo Plomo Comiendo Si plomo Porque soy Planta Es que salaste Si 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 No me debí de emocionar Bro No me debí de emocionar Tanto Nos la jugamos Vamos a jugarnosla ya Tenemos que capturar Esta zona ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron lo mismo que yo? ¿Ahí estás? Uy Nos la volvemos a jugar Nos la volvemos a jugar Nadie mentes Estoy feliz Estoy feliz Porque ustedes están aquí Sacamos buena partida Chicos Buena partida Faltan tres baterías Se está alargando esto Muchísimo Tres minutos Yo creo si Nos ponemos las pilas Ahora sí Vaya la remundancia No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto Íbamos tan bien Y Tres pilas En sí El lugar que teníamos Es muy bueno Pero Ellos están aquí en medio Vamos a ponernos aquí El Sonic Vamos a ir Es que mira Esta yo la tenía Bien defendida Ahí estás ¡Ah! No te mueres bro No te mueres Es un buen spot aquí Ahí estás Sale alguien A defender la pila Yo aquí la defiendo bro Sin problemas Sin problemas ¿Sale sí o no? Estoy vigilando a la izquierda Por atrás No me viene nadie No Bueno Es que mira Hacemos esto Las cadetes Están muy odiosas Muy muy odiosas Vámonos Vámonos Nos va a seguir Sí Lo sabía Vámonos para acá Y vamos a cuidar esto Ahí estás Alcanzamos a proteger Vámonos bro Vámonos 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 Que no nos sigan Que no nos sigan No Que llevara racha de 20 Y te cayeras del mapa No La neta Me pongo a chillar Me pongo a chillar Buena partida Ya deja de repetirlo Estamos en un video Para youtube La va a subir La va a subir Va a estar buena Buenísima Ahora sí Metemos el nitro papi Ahí no nos caemos Ya aprendí mi elección Un minuto Y todavía no Robamos las pilas restantes Muy mal ahí Esperamos a que se quite el escudo No Me digas Fue el Ya la estamos faileando Ya la estamos faileando Muchísimo Faileando Como Que quieran llamar 46 segundos Me hubiera gustado Tener un poco más de bajas No quiero ver Cuántas bajas tuve Hasta el final Hasta los 10 segundos Veo cuántas bajas tuve Yo creo Fueron unas Nos vamos a otra Sin problemas Bro Bro Métete nitro Métete nitro Bro Métete nitro Vamos aquí Vamos a dar vuelta No bro Perrito No ladres No ladres No Ya Fue todo Bueno En fin ¿Cuántas bajas? 54 Bro 55 Nada mal Nada mal Oh Oh No Vámonos 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 Terminó Terminó 56 56 Una partida Con 56 Eliminaciones Nada mal Hasta que No banqueamos Buena esa Buena esa Estuvo muy buena Disculpen por los Perritos de fondo Pero pues Todavía no arreglo el cuarto Ya lo voy a arreglar Y aparte Necesito ver Cómo puedo mover Mover el modem Porque el modem Está como unos 5 metros Y va con un delay El directo Que Uff ¿Qué te digo? Buena partida aquí ¿Cuántas te hiciste tú? O sea Oigan No me fijes Si salimos ahí Ah Aquí 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 Ojito Ojito Chicos La racha La racha No la